¿Cómo puedo comprar un robot Spot de Boston Dynamics? Hace más de 25 años que existe Boston Dynamics, una desarrolladora de robots que nació como un proyecto paralelo al MIT en 1992. Con el tiempo se fueron haciendo un nombre por su potente trabajo, inicialmente destinado a la milicia con máquinas como Big Dog u otros bípedos diseñados para la prueba de trajes militares. Dentro de sus dueños pasó incluso Google, quien en 2017 se deshizo de esta para pasar a manos del grupo SoftBank. Ahora por primera vez están sacando provecho comercial y es así como Spot, el perro robot, se transforma en el primero la venta por parte de esta compañía a un precio desconocido. Y no para cualquier persona, más bien en instituciones que hagan trabajos con él, ya que actualmente Boston Dynamics no tiene la capacidad para realizar una venta masiva. Es más, reconocen que hay personas que les han escrito para comprar uno como mascota, cuestión que la empresa está declinando. Si aún así estás interesado en cotizar uno, lo puedes hacer desde la web de Boston Dynamics. Si quieren volver a ver este y todos los capítulos de El Express, recuerden que se publican en ohmygeek.net. Nos vemos pronto, que estén bien. Chau. Chau.